¡Suscríbete al canal! Que yo sepa Gyarados, no, es Mega Gyarados el que tiene intimidación, pero otro puto Pokémon con intimidación Lo malo es que, como es volador agua, tiene por 4 debilidades al rayo y no me gusta tener debilidades por 4 Pero un puto Gyarados ¿Eh? Agua solo, LOL con intimidación ¿Agua solo? No, es agua volador, que yo sepa, ¿no? El Mega tiene rompe moldes ¿Rompe moldes qué hacía, tío? Que no me acuerdo, se había visto a muchos Pokémon, pero no recuerdo qué hacía Creo que era que no te pueden bajar las estadísticas, me parece Vale, un puto Gyarados Otro Pokémon con intimidación ya tengo Al Incineroar, que me parece que no lo llevaba a intimidación, a saber que... No, llevaba a mar en llamas Esto es una putada, que me haya tocado el Incineroar sin intimidación Creo que el Incineroar competitivo es el que lleva a intimidación Pues eso es una putada Agua... Ah, vale, por el Suicun Si el Incineroar no tiene intimidación, ya no me gusta tanto, como si lo tuviera Es una putada eso Pero Gyarados... Bueno, tampoco me ha salido... O sea, tampoco me ha hecho intimidación al salir El caso es, tengo a Luxio El Gyarados no está mal Lo malo es que tiene una debilidad de por 4 a rayo Por ser agua volador ¿Si lo hizo? Ah, vale, vale, vale Y eso en un lock no me gusta, tío Debilidad por 4 Ya visteis a la Altaria que le metieron un ataque de hielo y... De one shot al pozo Y le sacaba como 4 o 5 niveles a otro Pokémon Aún así no me voy a quejar, es un puto Gyarados Está muy bien Vale, ahora con qué cojones le capturo Voy a hacerle... Un puño hielo, a ver Vale, si le meto un critical tampoco lo mato Y tiene absorber encima No me quita mucho pero se va a ir curando Imagínate que va con la Mega Piedra Agua Siniestro ya no tiene por 4 Ah, Mega Gyarados cambia de tipo Ya no es agua volador Si me toca la Mega Piedra estaría rotísimo De momento solo tengo la Mega Piedra de... De Scissor Lo malo es que... Estaba pensando yo Tengo la Mega Piedra de Scissor Pero las Mega Piedras son dos Mega Piedra activadora Y Mega Piedra de... La puta mierda esta O sea, no podría utilizarla hasta el final del juego La Mega en realidad Wow Vamos a meterle... Está en amarillo Vamos a meterle otro puño hielo Que no salga critical porque si no me cago en su puta madre Vale, perfecto Vamos a empezar a tirarle balls A ver, es por 4 eléctrico Y por 2 al roca Ciertamente 3 Gyarados me ha costado muy poco El... El este El Ingeniorar me ha costado bastante Pero el Gyarados a la primera ball, tío Vale, igual al 20 Que venga con la Mega Piedra, tío Todos los enemigos O sea, me han estado tocando un montón de Megas Eh... De los entrenadores enemigos Casi cada vez que un Pokémon tenía Mega Eh... Me lo han puesto con... Con la Mega Ojalá venga con la puta Mega Piedra Tiene intimidación O sea, que de puta madre Y solo tiene 3 ataques Absorber Que 20 de poder y categoría especial Puta mierda Ojitos tiernos Que no sé qué hace Lanzo una mirada al objetivo con los ojos aclaminados Reduce el ataque Este movimiento tiene prioridad alta O sea, ataque de prioridad que... Un látigo de prioridad Y a mago Permite golpear objetivos que no utilizan movimientos como protección, detección y además sus efectos Ataques un poco de puta mierda Y solo tiene 3 Supongo que aprenderá algo... Más adelante Y no lleva ningún objeto A ver, ataques malísimos pero es un Guiara 2 Ojalá consiga la Mega Piedra Porque si cambia... Si se quita el... El por 4 me vendía puta madre Vamos a añadir... Bueno, vamos a añadirlo al... Enviarlo a la caja Y ya tenemos dos Pokémon Catoras por hoy Pero aquí hay más... Hostia, me está dejando esto Piedra dura Eso creo que servía para no evolucionar Nunca el Pokémon Me parece que lo lleva a los Garbanks Vamos a ir por aquí porque había más objetos Arriba, no recuerdo exactamente cuáles Pero sé que había alguna cosilla por ahí Vale, vamos a... Huir, de momento Porque vamos a entrenarlos... Primeros... O sea, primero a todos al 20 Vamos a poner por ejemplo al Garrek A ver, sube potencia de ataques De roca a la piedra dura Ok, entonces lo que estaba diciendo yo era la piedra eterna Si quieres te busco ¿Dónde se pueden encontrarla? Aquí a la dosita Am... Pues estaría muy bien porque los objetos no los tengo randomizados Lo único que igual sería hacer un poco trampas Bueno, no Claro, es que al no estar los objetos randomizados Vale, sí Si tienes un momento Bújamelo y la busco Porque estaría de puta madre MT-23 antiaéreo Y creo que había algo más al fondo Hostia, Haxorus Estas me dijeron que era dragón veneno O dragón tierra o algo así Dará bastante experiencia Así que vamos a meterle... No sé que se da la vila Así que vamos a hacer puño incremento Al pozo 326 y a punto del 19 Vale, no hay nada más por aquí Así que vamos a ir directamente a la siguiente zona A la siguiente isla ¿Qué mierda es esto? Ah, un Rotom Rotom El de tipo aire Nunca he tenido un Rotom Y nunca he visto todas las formas de Rotom Pero ese es un puto ventilador Así que será El Rotom de... De... Tipo volador... O sea... Sí, volador, fantasma O algo así debe ser Así que va por la voltio Pues no es muy efectivo Tumba rocas Es un puto ventilador Debe ser... Bueno, no tengo ni puta idea Vamos a meterle yo que se derraca balos Vale, esto sí que le quita Eléctrico volador Ah, vale, vale Por eso la bola voltio esta No le ha hecho efecto Y el Rockable of Sin Eh, yo tenía entendido Que los Rotom eran siempre fantasma O algo así Creo que porque he visto Varios Rotom fantasma Creo que era el de fantasma fuego Y había otro... El normal O algo así, no sé Vale, en Garrecal 19 A ver si me aprende algo Encanto Esto era... Lo de que enamoraba El Pokémon enemigo No, eso era... Bueno, voy a mirarlo A ver Engatoso el objetivo Y reduce bastante su ataque Puta mierda, ¿no? Sí, no lo voy a aprender A ver si puede obtener En el árbol de combate A cambio de 64 puntos de batalla Eso es al final del juego Si no recuerdo mal Vale, o sea que hasta el final del juego No puedo obtener al Mega Gyarados Pero justo cuando llegue al final Sí que podré Eso está de puta madre El Rotom normal Es fantasma eléctrico Las demás formas son Eléctrico más fuego Agua, volador y planta Y hielo Ok, siempre está bien saberlo Porque seguro que me voy a encontrar Un montón de Rotoms Y, por cierto No estoy haciendo lo de los tickets Lo de la Rotombola Así que a ver si me sale Por desgracia Eso es salva, tío Ojalá pudiera... What? Frostlass Creo que es Hielo Siniestro O es el Aglali En cualquier caso es Hielo No me voy a descargar a huir Por si acaso no me deja Pero no voy a dejar a... A Flygon con por cuatro Debilidad al hielo aquí Voy a sacar al... Al T-Rex Hielo fantasma Ok Buah, me estáis... Me estáis salvando la puta vida Con... A mí todo me suena más o menos Me va sonando Pero no menos al cien por cien Aquí vas a aprender Con el genio de Jonakres Sí, tío O sea... Si hasta viajó Viajó para competir Y todo Buah Me están ayudando un montón Salva a Jonakres hoy Me están ayudando Que flipas Vamos a hacerle golpe calor Y al puto pozo de one shot De puta madre De hecho Voy a cambiar Creo que Flygon Y tengo Rotombola Vale Vamos a ver que me sale La puta Rotombola Que pones capturada Vale Puta mierda Muchlax A este le vamos a matar Directamente con Puño Incremento O casi directamente Al pozo y que le follan Vamos a ir a la segunda isla Ya directamente Aunque tengo que hacer Lo de la mierda La fotito Shiftry Shiftry se va a morir Con Nitrocarga Casi Bueno No pero si que me estás ayudando Muchísimo Yo que soy Oh había una Pokéball ahí Que no he pillado A ver Llevo desde los 5 años Jugando Pokémon Y como competir en sexta generación Tuve que aprender un montón de cosas Para no irme escaldado Yo la verdad Es que jugaba de pequeño Pero llevo como 15 o 20 años Sin jugar Por eso Por eso voy bastante jodido Tengo todas las nociones básicas Y Uy Espera Que me pueden matar Tengo todas las nociones básicas Y sé de que va el juego O sea no soy un completo novato Pero me he perdido 5 generaciones Y un montón Por ejemplo Todas las pasivas Y todas las Y 500 Pokémon Me he perdido O sea que me hace mucha falta Esa ayuda que me estáis dando Voy a quitar el Turbo Porque se me está olvidando Coger Esto de aquí Y al fondo creo que había otra Que falta me hacen esos repelentes Gente Otro Incineroar Que se ve que era el Pokémon Más raro de la cueva Y es el que me ha tocado capturar Vale Tenemos al Garrek Le vamos a hacer un Rockableo Después incremento Y al pozo con esto Vale Voy a cambiar al Flaygon Que está un poco debilitado No quiero que Que me hagan un Critical Y me manden al pozo Y Joel tiene muy poca defensa Voy a esperar a que suba Jundum Y aun siendo Jundum No le va a subir muchísimo la defensa Así que voy a utilizar Al grandísimo Todotec De momento A ver Yo empecé en el X Hace como 1 o 2 años Creo que el año pasado Y aun así Sabes muchísimo más que yo A pesar de llevar Muy poquito tiempo What? He bajado Y ahí había otra Pokéball Sit Vale Con Tec Al Frostlass Le puedo hacer Rockable De hecho Me gustaría probar Los ataques Z Que acabo de equipar Tec al 19 Así que al siguiente Voy a probar La carrera Oh no Tec tenía El Luchastal Z Que no sé que ataque hace Así que de hecho Lo voy a probar ahora Ráfagas de moledora Va a ser la primera vez Que lo vea Poco eficaz Buah Que lo follan Entonces no lo hago Una burbujita por aquí Que no le quitan demasiado Y al pozo A ver Creo que el año pasado Porque tengo una app De Pokédex en el móvil Oh pues eso puede ser Muy 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 útil Para mirar todas las cosillas Rápido y demás Yo tendría que estar saliéndome Y demás Al inventario O sea al inventario Al navegador Y sería bastante más lento Vamos a ver La ráfaga demoledora Que no la he visto nunca Me tengo que aprender Los putos superataques Para hacer un poco El ridículo en la cam Por eso lo sé Hostia pues Me tengo que bajar Alguna aplicación Yo también Lo único de mi móvil Es un Windows Phone Y no me funciona Casi ninguna aplicación Por eso nunca me he bajado nada The one shot Que te vas al pozo Eso es Incinero al puto pozo Super eficaz Y tech Que va a subir al 20 Estoy entrenando demasiado En esta cueva Y no me puedo pasar Del 28 Y tengo Antes del siguiente cajona Creo que había que hacer Dos o tres pruebas No recuerdo bien Creo que eran tres Así que no debería Estar subiendo Muchos más niveles Ultra Ball Me dejaba algo importante Están demasiado rotos Los ataques Z Además que sí tío Y no los he usado Prácticamente nunca O sea que debería Ir empezando Voy a huir del Glitch Core Porque ya empiezo a tener Bueno Le voy a hacer burbujas Da igual Empiezo a tener Todo el equipo demasiado Debilitado Y estoy cogiendo Demasiada experiencia Así que a veces Salgo de la cueva Compro unos cuantos Repelentes Que falta me hacen Vale A este le puedo hacer También el El poder Z No ponía ese Oh Que es fantasma Me lo han dicho Joder Digo Como es tipo hielo Soy gilipollas Estoy evitando El ataque todo el rato No sé por qué Vale Vamos a Voy a cambiar De Pokémon Que si no Vamos a poner al Tyrex Que tiene bastante Bastante defensa Y a ver si consigo salir De la puta Clink-clank Hostia Vale Vamos a matarle Un golpe calor O de dos Puto pozo Y Tyrex al 20 Y por fin Consigo salir De la puta Cuba Aunque todavía Me queda Eso es Vale Que te follen Vamos a Ajarpar Y al puto Centro Pokémon Ahora si no recuerdo mal Lo que tenía que hacer Es ir a la ciudad Ir a lo de las fotitos Porque el Tilo Se quería sacar una foto Conmigo Para conmemorar No sé qué puta mierda Coger el ferry O hacer el surfeo Mantain Voy a coger el ferry Porque así me ahorro La puta animación Horrible esa Y Ya empezaremos A Conoceremos a La Cajuna Que era ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Y podremos capturar Creo que Casi nada más desembarcar En la ruta 4 Si no recuerdo mal Que estaba junto al hotel Tendremos que hacer Algunas cosillas Pero más o menos Por ahí podremos Podremos hacerlo Voy a ver si el roto Me hará Vale Entonces Vamos a ir a la puta ciudad Por aquí se llegaba Rápido Eso es Laila creo Sí, creo que era Laila Me lo ha censurado Ah, vale Porque Eso me lo tienes que pasar Por privado Porque creo que tengo Desactivados los links Para los no moderadores Así que pásamelo En un guispeo O si no Déjamelo Por aquí De hecho Para que no se me olvide Luego Déjamelo si puedes En mi discord Y En algún apartado En general O así Y así Luego no se me olvida Porque en guispeo Seguro que luego lo cierro Y se me olvida mirarlo Y muchísimas gracias Por pasarme la aplicación Vale Vamos a De hecho Debería ir a la boutique En algún momento Uh Se me olvidó esto Debería ir a la boutique En algún momento Para cambiármela De hecho voy a ir ahora Soy regente Pero tengo que Tengo que hacerlo Porque no voy a ir Con estas pintas Todo el De todas formas Voy a ponérmelo de siempre Y vamos a continuar Ya directamente A lo importante Que si no recuerdo Bueno Podría haber acortado Por las estas Pero me hubiera comido combate Creo que tenía que ir aquí Con el tilo Hacerme una fotito O alguna mierda así Me suena bastante Eso es Vale Eso es Y ahora Creo que nos esperará el tilo Eso es Vale partamos ya Vamos a pasar Todo esto rápidamente No se que le he contestado Wow Le he contestado Que quiero hacer El subspeo manting De los cojones Yo quería ir en En barco A ver si lo puedo cambiar Esto Y esto del favor De Lilia Creo que era importante Había que decir que si Pero no se bien Que cambiaba la historia Vale te ayudare No se bien Que cambiaba Pero Le acabo de cagar Por intentar hacerlo rápido Y le he dado a Que si Osea Le he dado a que Voy a hacer el puto subspeo Mantener Osea que voy a perder El puto tiempo Juraría que No cogí los objetos Que había aquí O No si que los cogí Pero esa MT Ya decía yo Que se me olvidaba Algo de por aquí Echobot Que no se si es bueno Pero Yo lo cojo por si acaso A ver A ver A ver Pues te digo el nombre de la app Si Déjamelo escrito Salva tío Muchísimas gracias Loco Nada de la historia Es importante en este juego Es que no me interesa Absolutamente nada De la historia Vale y yo tenía que ir Creo que habían dicho A la ruta Simple Vale de puta madre Muchísimas gracias Salva Tenía que ir a la ruta No se cuantas Ah de hecho El puerto estaba por aquí Soy gilipollas Supongo que tendría que ir No espera Aunque le haya dado Que quiero hacer el surfeo Vale ya sé dónde está El surfeo mountain Pero aunque le haya dado Puedo ir desde aquí Hijo de puta Pero Ah Era por aquí Tenía que girar a la izquierda Joder Soy gilipollas Oh Está el low Que me va a decir Lo de Lo de que me da Los Pokémon Bueno Lo de que me da Los objetos por las Dominsignias y demás No sé que me he contestado Con 20 Creía que eran 15 Y me parece que tengo 12 O sea que con 8 Dominsignias más Nos va a dar el primer Y único Pokémon Que vamos a poder coger Por Dominsignias Vamos a hacerlo El surfeo mountain Rápidamente Sin prestar mucha atención Creo que tenía que hablar Con Eso es Estarmi no Estaría muy guapo La verdad Buah es que Estarmi De primera generación Es junto Bueno Claro Si solo de No es de primera generación De primera generación Estarmi Lapras Y Yo diría que Estarmi Es mi Pokémon favorito De primera generación Y de primera y segunda Sería Seasor Pero me gusta un montonazo Vale En lo que hace El surfeo mountain Que me da igual Los puntos que gane Voy a ir un momentito Al baño gente Así que lo voy a dejar A ver Oh no Tengo que hacer el tutorial De mierda Música Música Gracias por ver el video.